Nosotros sabíamos que nuestra estrategia, como ha sido también desde un principio, nuestra campaña de ideas, de propuestas, de estar cercano a las necesidades de la gente, fue la propuesta que marcó Tere y me parece que ayer quedó una vez más demostrado que Tere es la candidata de las propuestas y será la gobernadora de las respuestas. Vamos a hacer un análisis como equipo de campaña. Lo que se vivió el día de ayer propiamente no fue un debate. Me parece que Aguascalientes es mucho más que lo que se vivió el día de ayer. Es lamentable que en una elección histórica a nivel Latinoamérica, en donde todas las contendientes son mujeres, se haya desarrollado de esta manera, con ataques, con violencia, con denostación. Y vamos a hacer un análisis. Lo que sí queremos comentar es que la ciudadanía no se quedaría sin escuchar las propuestas del segundo debate porque trae ideas muy concretas el segundo debate sobre temas muy específicos. Es decir, la ciudadanía no se quedaría sin conocer estas ideas, pero apenas estamos valorando si vamos a asistir o no al debate del 24. Siempre hemos sido muy responsables y siempre hemos acatado cualquier indicación, cualquier sanción que marque el árbitro electoral, pero me parece que no podemos dejar pasar. Creo que las ideas y las propuestas siempre deben de estar al mismo nivel que se merece la ciudadanía. Y como lo dije hace un momento, me parece que la ciudadanía no se merece ver un debate donde lo que prevalece es el ataque, es la denostación, es la descalificación. Me parece que la gente lo que quiere escuchar son ideas, son propuestas. Por eso precisamente no tienen tanta relevancia estos debates, porque a la ciudadanía le parecen, deje usted de aburridos, sino el día de ayer fue lamentable. Lo que quede claro es que estos temas que están planteados para el segundo debate tendrán una respuesta y tendrán una propuesta por parte de nuestra candidata, ya sea en el debate o en algún otro día. Esto es la próxima semana. Sin duda seríamos nosotros los primeros en anunciar o en dar a conocer si asistimos o no. Y como lo repito, no se va a quedar la ciudadanía sin conocer las propuestas o las ideas en torno a estos temas. Y si acudimos y si vamos, pues seguramente ahí lo estaremos anunciando. Lo que decimos es que la ciudadanía merece propuestas, merece ideas y no merece ver algo que lamentablemente sucedió el día de ayer.